Y después de que el Instituto Nacional Electoral echó la última palada en la tumba en donde ya descansaba el PRD al desaparecerlo como partido político en el ámbito nacional, ya que los amarillos no lograron ni el 3% de la votación total en la pasada elección federal, el expriista Eduardo Nat advirtió que algo similar le habrá de pasar al PRI en los próximos tres años. ¿Pastíquenos, hay PRI para rato o ya no hay PRI? No, yo creo que si siguen las circunstancias y las reelecciones y la modificación de estatutos y el acaparamiento del poder y de los puestos en las mismas personas, es muy difícil que pueda seguir el PRI. Yo creo que yo le veo un futuro que le puede pasar lo mismo que a la tarde de hoy. ¿En qué tiempo tenemos, en los próximos tres años? Mira, pues tal vez a lo mejor dentro de los próximos tres, no, pero dentro de los próximos seis, yo creo que sí. ¿La ambición de su dirigente lo tiene condenado? Sí, el dirigente nacional nunca ha entendido lo que ha sido trabajar en el partido con el partido. Él quiere que el partido trabaje para él y en esa circunstancia pues no hay un futuro próspero. Aquí en Guanajuato vimos que repitieron los mismos diputados locales por la vía pluroniminal, aquí en municipio el PRI ya nada más tiene un regidor y un síndico que llegó por la coalición. ¿Esto nunca se había visto que este suyo es un presagio de una muerte anunciada? Bueno, como ya lo dijimos hace rato, yo considero que esto va en debacle. Cada vez, en lugar de estar sumando nueva gente al partido, la está disminuyendo. Y los que están y que estaban siempre pues están desilusionados de cómo se está desarrollando el partido y en función de eso pues esto se acaba. ¿Rudis Careño vino de San Luis Potosí a meter orden y ya se quedó con la nave? Pues yo creo que nunca puso orden, a lo mejor pues para ella o para su estrategia, pues puede que sí, pero pues no puede uno trabajar por el partido cuando todo el poder queda en una sola persona. ¿Y la militancia en qué quedó aquí el PRI? ¿Antes se quería el bastión del PRI ahora ya ni bastión ni nada? No, por las mismas consecuencias, todas consecuencias de lo mismo. ¿Qué tanto ha emigrado? ¿Cuántos PRI en los tiempos mozos se contaban aquí en Guanajuato? No, nos éramos mayoría, indudablemente, por eso fue de las últimas alcaldías en que se cambió de partido porque aquí seguíamos trabajando, seguíamos bien y en cuanto nos descuidamos pues ocupó el poder otro partido. ¿El PRI no pudiera repuntar? ¿Qué se requeriría para que repuntara como viejas glorias? Bueno, pues poner la declaración de principios y los estatutos primero antes que las personas y volver a adoctrinar y que la gente conozca la base y los principios del Partido Revolucionario Institucional. O sea que está en chino. Pues sería de trabajar. ¿Pero qué pasó con los viejos PRIistas como Eduardo Nal, Luis Felipe Luna, otros más que hicieron época en el PRI? ¿Por qué se replegaron? No, no, más bien hay un desencantamiento de las circunstancias. El momento que se vive dentro del partido no invita, no invita a participar, no invita a trabajar para el mismo. No, no, más bien hay un desencantamiento de las circunstancias.